uno de los regresos más esperados de este año ha sido el de luis miguel quien ha tenido un gran éxito en las presentaciones musicales que ha realizado en eeuu y sudamérica no obstante ahora que se comenzará sus shows en méxico destapan la millonaria fortuna que cobra por el concierto en su gira de 2023 después de varios años en que luis miguel no ofreció presentaciones en vivo fue en este 2023 que decidió emprender una nueva gira en varias partes del continente americano y por supuesto en diversos estados de la república mexicana dicha situación causó mucho revuelo y en poco tiempo ha agotado los boletos de cada uno de sus conciertos la gira 2023 de luis miguel finalmente comienza este 14 de noviembre en méxico por lo que hay gran expectativa en torno la actitud y canciones que el sol presente ante sus fans mexicanos pues los boletos no han sido nada baratos pero por si fuera poco ahora que destapan la millonaria fortuna que cobra el cantante por concierto se espera que los shows resulten memorables ha sido gustavo del finfante quien durante una emisión del programa de primera mano quien ha destapado la millonaria fortuna que luis miguel cobra por concierto en su gira 2023 indicando que el monto es de un millón 955 mil dólares lo que equivale a 35 millones de pesos el periodista de espectáculos explicó que estuvo consultando diversos productores para saber la millonaria fortuna que luis miguel cobra por concierto en su gira 2023 sin embargo nadie le pudo proporcionar este dato por lo que al final recurrió la plataforma por estar la cual en su página indica que recopila los datos más actualizados relevantes y útiles disponibles para la industria mundial de los conciertos es así que tras atravesar por varios años con problemas financieros aparentemente esto habría quedado en el olvido para luis miguel pues estaría acumulando una millonaria fortuna por cada concierto que ofrece pero no hay que olvidar que parte de esta riqueza podría estar en riesgo ya que se ha difundido en diversos medios que se encuentra en medio de un presunto pleito ilegal con araceli arámbula por la pensión alimenticia de sus hijos